Sé que no fue fácil Sé que nada puedo reprochar Fui yo quien quiso abandonar Y ahora que te alejas Ahora nada vuelve a su lugar Debí dejarte entrar Tal vez se me hizo tardar Y no sabes cuánto duele verte Tanto que quisiera escapar Este castigo y tener la oportunidad De demostrarte tanto Sé que aún estás Y si me cuentas cómo fue Tan solo sé que aquí me siento a salvo Nunca fui capaz de dejar que otros me vieran Demostrar no es para mí No es que no sientas ¿Quién pueda frenar? ¿Quién le pone límites al mar? ¿A quién quiere engañar? Tal vez se me hizo perder Y no sabes cuánto duele verte Tanto que quisiera escapar Este castigo y tener la oportunidad De demostrarte tanto Sé que aún estás Y si me cuentas cómo fue Tan solo sé Que allí me siento a salvo Que no quiero arriesgar Que no quiero arriesgarlo Que seguiré esperando Si aún sigues ahí No, no, ya no No habrá más dudas Si hablo Tratando de salvarlo Y aquí dispuesta tanto Hoy te entrego Hoy te entrego Mi verdad Nunca se me dio Bien confiar Enseñame a perder El miedo a amar Tanto que quisieras Llamar Este castigo Y tener la oportunidad De demostrarte tanto Sé que aún estás Y si me cuentas cómo fue Y eso yo sé Que allí me siento a salvo Amén Amén Estira ". Amén Mi